Aplausos ¡Gracias! ¡Aparo! ¿Aparo? ¿Aparo? ¿Sos vos Aparo? Sí, pero vos... ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces acá? ¿Y vos qué haces acá? Y yo la traje a Jesúsa La traje a Jesúsa porque quería conocer la feria de Sibuca Estás absolutamente seguro, Aparo ¿Y vos no estabas en Nueva York? ¡Nueva York, me dije yo! ¿Me dijiste en Nueva York? No, me dejo haber confundido, mi amor. ¿Cómo? ¡Meleca! 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 ¡Con tanto tiempo! ¡Querida! ¡Papá! ¡Papá! ¿Cómo no estamos en Nueva York? ¡Meleca! ¡No dejemos estas rispideces! ¡Te propongo algo! A ver, ¿qué me propone esto? ¡Vamos! ¡Vamos por un canapé! ¡Vamos! ¡Que ya tengo el madre! ¡Me está diciendo Helmi! ¡Gente! ¿Cuándo te habías ido a las bajabas? Estuve, estuve en las Bahamas, pero bueno, pero yo voy de las Bahamas a Simoca de Simoca. ¡Mirá las Bahamas! ¡Mirá las Bahamas! Yo te digo, acá en la feria de Simoca se encuentran de todo. ¡Mirá lo que es este modelo! ¡Me quedaría pintada! Sí, tenés razón. Acuérdate un segundito que se me está enganchando con la billutería. ¡Ahí está! ¡Ahí está, mi amor! ¡Mirá lo que es eso! Sí, pero me parece que tendrías que pedir dos, tres, cuatro, seis, ocho talles más. ¿Qué me estás queriendo decir? ¡Este talles chico, mi amor! ¿Qué me estás queriendo decir? ¡Ay, nada, palo! ¡Es una bromita la dama, pichona! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos al rancho a comer! ¡Vamos! ¡Divinamente! ¡Divinamente! ¡Y vamos a tomar unas grapas, unos drinks, unos drinks! ¡Ajá! ¡Que para qué te digo, mirá! ¡Pero escúchame! ¿Sabés cómo se llama el lugar? ¡Sí! ¿Cómo se llama? Se llama el rancho de... ¡Mami! ¿Cómo se llama? ¡El rancho de Mami! ¡El rancho de Mami! ¡El rancho de Mami! ¡El rancho de Mami! ¡Habrá sushi en el rancho de Mami! ¡No se azaraba, Amparo! ¡Cómo vamos a ver sushi! ¡Acá hay comida regional! ¡Pero capaz que hay sushi sin boquillo! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ahí está! ¡Mirá Amparo! ¡Venique la salud! ¡Venimos al rancho de Mami! ¿Cómo estás querida? ¡Mami! 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 ¡Mirá Amparo! ¡Está como todo listo preparado! ¡Todo listo! ¡Ay parece polémica en el bar! ¡En cualquier momento llega Sofovich! ¡Sí! ¡Cuándo nos venga en su Santa Gloria! ¡Escuchame! ¡Ay! ¡Esperá que... ¡Ay! ¡Cuidado! 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 ¡Despacito! ¡Ah! 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 ¡Mami! ¡Escuchame! ¿Qué se puede comer en tu lugar? ¡Acá puedes comer empanadas! ¡Puedes comer locro! ¡Puedes comer asado! ¡Sí! ¡Puedes comer pollo! ¡Eh! ¡Choricitos! ¡Chalsado con choricitos! ¡Sí! ¡Locro! ¡Locro! ¡Está para locro! 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 ¡Así transpiremos como nunca! ¡Nuestra vida está para locro! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Desde todo eso! ¿Qué te parece si empezamos con una empanadita? ¡Una empanada! ¿Qué? Una empanadita y después marchen cinco de cada uno. ¡No! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Sabes que me parece que este almuerzo está invitado, Amparo, eh? ¿Invitado por vos? ¡No! ¡Invitado por un caballero! ¿Por qué caballero? Y el caballero... ¡Sé disimulada! ¡Sé disimulada! ¡Disimulá! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que ya estamos cerca! ¡Que sean muy felices! ¡Que coman perdices! ¡Ja! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, mami! ¡Sí, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ale vamos a empezar a degustar las empanaditas! ¡Mira lo que son esas empanadas! ¡El DOCRO! ¡El DOCRO! ¡Si vamos a probar el DOCRO! ¿Vos qué es el DOCRO? ¿Te elegante? ¡Sí! Probablemente, probablemente... ¡Bueno, dale, le hagamos! Y cuando le hacemos el primer ENTRE ¡Vamos al corte, te parece! ¿Un corte más quebrado? ¡Y enseguida volvemos! ¡Chichín! ¡Salud! Gracias por ver el video.